Lela NC, de las llamas al escenario, la joven prodigio del rap venezolano. Lela NC es una joven migrante venezolana de tan solo 13 años de edad. Ha sorprendido a la escena del hip hop en Colombia, con una historia de vida marcada por la tragedia, la migración y el poder de la música. Lela ha conquistado corazones desde los buses hasta los grandes festivales. La tragedia que cambió su vida En 2017, cuando Gabriela Brito, conocida como Lela NC, tenía solo 6 años. Su vida cambió para siempre. Un terrible incendio causado por una fuga de gas acabó con la vida de su abuela y de Ojalela y a su hermano Gabriel con graves quemaduras. Gabriel, de 8 años, se convirtió en su héroe, a lanzarse sobre ella para protegerla de las llamas. Esa tragedia los marcó de por vida, tanto física como emocionalmente. Necesitamos operar a mi hermano, mi superhéroe, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Bueno, porque el día 28 de septiembre, hace 3 años, sufrimos un accidente en Caracas, Venezuela, de lo cual es mi abuela. Mis dos hermanos mayores fueron afectados en ese accidente. El que más sufrió quemaduras fue mi hermano, pues porque él se subió encima mío para protegerme y cuidarme de que yo no me quemara. Él no puede correr como un niño normal, montarse en una bicicleta no lo puede hacer, porque él no puede por su pierna. Se le puede abrir y puede ser peor. Pero la adversidad no los detuvo. Después del incidente, su familia migró a Bogotá en busca de una nueva vida. El camino al éxito fue espinoso. A los 6 años y con el duelo de su abuela a cuestas, migró con su familia en bus desde Caracas. Como muchos de los 3 millones de venezolanos que llegaron a Colombia huyendo del colapso económico. Como muchas familias venezolanas, la familia de Lela enfrentó grandes dificultades al llegar a Colombia. Su madre vendía café y otros productos en las calles, mientras que Lela y su padrastro, Jesús Sanz, rapeaba en los buses para ganar dinero. Mientras Lela y Gabriel ensayan, sus dos hermanos de 5 y 3 años juegan y revolotean por el pequeño departamento en el sur de Bogotá donde viven con sus padres. En la sala, Jailín Volcán confecciona pequeños moños de colores que vende en un negocio. Vendo comida, vendo postres, limpio casa. Yo hago esto un poquito. En un país donde la informalidad laboral afecta el 82% de los migrantes venezolanos. Cuando llegó a Colombia fueron meses de vender café, de vender un semáforo, de vender agua y de vender maní. Dice la madre de 35 años. Al comienzo Lela se preguntaba, yo que hago aquí, yo me quiero ir a mi casa. Luego recordaba el incendio y se daba ánimos. Tenemos que estar aquí, luchar aquí. Hasta que un día junto a su padre Jesús San, que rapeaba en los buses de Bogotá para llevar dinero a casa, decidió quitarle el micrófono y ahí comenzó todo. Recuerda, tenía 8 años. Alguien la grabó y se hizo viral con una canción compuesta por su padre sobre el drama de la migración. La interpretación llegó a los oídos del productor Jairo Peñaranda, conocido como Enzimático, en el mundo del hip hop. Se convirtió en manager de Lela, profesionalizó sus habilidades y encaminó su carrera artística. Puso una única condición, que Gabriela y su hermano mayor regresaran al colegio y tuvieran acompañamiento psicológico. La falta de escolaridad afecta al 29.7% de niños venezolanos en Colombia, según la autoridad estadística. Poco a poco aprendió técnica vocal, modulación y desenvolvimiento en el escenario. En 2021 lanzaron su primer tema. Antes de salir al escenario, Lela hace estiramiento y ejercicios de vocalización. Parece nerviosa, pero en el escenario es otra cosa. Hoy sus videos caseros de freestyle e interpretaciones reciben me gusta de Anna T. Jones, icónica rapera chilena. También ha compartido escenario con Apache, leyenda del hip hop venezolano. El ascenso en la escena del hip hop. De melena a la cintura, frenillos y vestimenta holgada, Lela se despoja de la timidez cada vez que sube a una tarima o graba un videoclip. Se transforma en una cantante arrojada, que rapea sobre la migración, su pasión por la música y temas adolescentes. Lo que ha seducido a muchos fans en las redes sociales. Paralela, lo importante en sus canciones es el contenido. Como ella misma dice, Lo importante en algunas canciones es el contenido más que todo. Que la persona sienta, se identifique con la letra. A finales del 2023, firmó su primer contrato discográfico, consolidándose como una de las jóvenes promesas del rap latinoamericano. Para ella, su familia siempre ha sido su mayor inspiración. Su hermano Gabriel, quien la salvó de las llamas, ahora la acompaña en el escenario como su DJ. Y su apodo Lela proviene de él, quien de niño no podía pronunciar su nombre, Gabriela. A pesar de su timidez, en el escenario Lela se transforma. Cada presentación es una oportunidad para conectar con su público, a través de sus experiencias, su dolor y su esperanza. Lela en sí ha recorrido un largo camino, desde el dolor de su infancia hasta el éxito en los escenarios. Su historia nos enseña que, a pesar de las dificultades, con talento, perseverancia y el apoyo de los seres queridos, los sueños se pueden alcanzar. Cuando yo pica cáncer, todo el mundo dice, pero cáncer, cáncer.